Oh, dirrúbame, espera. Se me hizo tarde, lo siento. Entendieron mi punto. Podrán solucionarlo, ¿verdad? Abuelo, permítenos acompañarte. ¿Sabes una cosa? Deberías venir aquí más seguido. Sí, abuelo. Verte aquí nos llena de motivación. Nos vemos luego en casa. Nos vemos. Ah, abuelo, bienvenido. Hola, querida. ¿Cómo has estado? Muy bien, abuelo, gracias. Deja que te presente a Tanner. ¿Mi abuelo? Es un placer, señor. Mucho gusto. Abuelo querido, te diría que tomáramos un café, pero estoy muy apurada. No te preocupes, hija. Entré de nuevo a la oficina muy pronto. Ve a hacer tus negocios. ¿A dónde vas con tanta prisa, Gumus? Me están esperando en la fábrica. Enviamos los diseños y tienen algunas preguntas. Tanner y yo vamos para allá. Oye, Gumus, nuestra reunión es a las dos de la tarde. Espero que no llegues atrasada. Recuerda lo que hablamos. El abogado vendrá por los derechos de autor. Aún tenemos algunos trámites que hacer. Sí, lo recuerdo. Estaré aquí para la reunión. Ajá. Bien.